muy buenas compañeros y compañeras de magic bienvenidos a green lotus mtg un día más hoy traigo al canal una baraja totalmente nueva ya que gira un poco en torno a una carta que ha salido tras el lanzamiento de decor ya que es esta canción de la creación un encantamiento como veis que tiene un coste de un bosque una isla una montaña y un maná genérico por tanto invita a ser jugada cuanto menos en una baraja temur como esta y es un encantamiento que nos va a permitir jugar una tierra adicional en cada uno de nuestros turnos y luego además siempre que lancemos un hechizo vamos a robar dos cartas por tanto si tenemos esta canción de la creación en mesa y bajamos un oráculo de tasa vamos a robar dos cartas jugamos una ráfaga de éter pues vamos a robar también dos cartas jugamos un optar pues vamos a robar tres cartas no la la carta propia del optar y las otras dos de la canción de la creación entonces esto lo que nos va a dar es una ventaja de cartas bestial no cuál es el problema entre comillas pues que al comienzo de nuestro paso final tendremos que descartar nuestra mano por tanto todas las cartas que no hayamos jugado en nuestro turno van a ir directamente al cementerio y esto uno de los problemas que yo le veo es que no puedes jugar por ejemplo instantáneos en el turno del oponente ya que con la canción de la creación te vas a estar descartando la mano y no vas a tener nada en la mano durante el turno del oponente pero bueno esas cartas que se van a descartar y que van a ir al cementerio a priori vamos a priori no van a ir al cementerio luego tendremos acceso a ellas de alguna manera ahora cuando analicemos el mazo veremos cómo así que bueno esta versión que he traído yo ahí por lo que he visto hay ya varias versiones y demás yo he cogido una versión y le he hecho algún cambio por ejemplo esta lanza sombría la he incluido yo porque bueno me ha parecido interesante llevar al menos una copia y poder equipársela a un bicho sobre todo a un gigante a ser posible ya que no solamente lo va a hacer más poderoso ya que va a tener un tipo de evasión que va a ser arrollar sino que le va a dar vínculo vital sobre todo esta baraja no es precisamente rápida y puede ser que llegues a media partida con pocas vidas y bueno esta es una forma yo creo buena de ganar vidas no estás atacando y además ganando vidas y puedes recuperarte en un momento dado y luego el filo asco también pensando en el en el gigante obviamente y en todo el maná que vamos a tener entonces bueno he incorporado también esto porque las otras versiones que he estado probando me ha faltado un poco o yo no he sabido ver posiblemente yo no he sabido ver o jugar esas otras versiones y no no terminaba de saber cómo cerrar las partidas se me alargaban mucho y no terminaba de ver una win condition clara ya que en algunas de ellas uno era a lo mejor la criatura así más clara no para cerrar la partida o no sé entonces bueno yo he optado por hacer esto la verdad es que no sé si ha sido coincidencia o no pero me ha ido mejor y bueno bueno vamos a pasar a analizarla en el coste 1 llevamos por un lado tres copias de optar para adivinar y robar carta y por otro lado una copia de lanza sombría como ya he comentado aparte de las ventajas de darle más uno más uno arrollar y vínculo vital si pagamos uno los permanentes que controlan los oponentes perderán anti maleficio e indestructible por tanto es un es una habilidad también que a lo mejor no salta tanto a la vista pero que ahí está y que puede llegar a ser útil luego en el coste 2 llevamos tres copias de a dar de los deseos por un lado bueno una criatura 14 que vuela pero por otro lado sobre todo la parte de conjuro ya que con 4 pagando 4 vamos a poder utilizar la parte de conjuro y vamos a tener acceso al banquillo el banquillo que hemos preparado a conciencia para por bueno para diferentes amenazas a las que nos podamos enfrentar pues igual que en la temor de aventuras luego dos copias de oráculo de tasa un bicho que es un 1 3 y que nos va a permitir hurgar un poco la biblioteca y seleccionar que vamos a querer robar en el siguiente turno luego tres copias de ráfaga de un instantáneo que va a poner el permanente objetivo que sea rojo o verde en la parte superior o fondo de la biblioteca del oponente esto lo decidirá el propio oponente él decide si lo deja en la parte superior o en el fondo de la biblioteca y es solamente para permanentes rojos o verdes pero es que está tan plagado el juego de rojo y de verde que yo creo que merece la pena jugársela un poco y llevarlo de base ya veremos ahora cuando jugamos las partidas si no nos lo acabamos comiendo con patatas pero bueno es una apuesta que yo he hecho y espero que salga bien luego dos copias de brecha al inframundo un encantamiento bastante curiosa la verdad que no ha visto mucho juego eso también es verdad y esta es la carta con la que yo decía que vamos a tener acceso al cementerio ya que este encantamiento lo que va a hacer es que cada carta que no sea tierra que esté en el cementerio va a tener la habilidad de escapatoria y el coste de escapatoria de esas cartas va a ser igual a su coste de maná por tanto tú bajas esta brecha al inframundo a la mesa y vas a tener acceso a jugar desde el cementerio cualquier carta que haya pagando su coste de maná a cambio eso sí tendremos que exiliar 3 pero bueno cualquier carta que tenga escapatoria como este euro aparte de un coste de maná también requiere exiliar otras tantas cartas y en este caso son tres por tanto yo creo es un coste justo y luego eso sí al comienzo del paso final sacrificaremos la brecha al inframundo sería la sería la bomba que se quedase y pudiésemos tener acceso a al cementerio en todo momento pero obviamente no es así si nuestra carta estaría rotísima así que bueno todas estas cartas que nos vamos a descartar con la canción de la creación luego podremos recuperar las de alguna manera con la brecha al inframundo luego ya por último en el coste 23 copias de espiral de crecimiento pues igual para robar carta y poder rampear nos en el coste 3 llevamos 7 criaturas por un lado tres copias de triada de los bosques ilíseos una 2 4 que nos va a permitir jugar una tierra adicional en cada uno de nuestros turnos es decir más rampeo y además las tierras que controlemos van a ser de cualquier color o sea estas islas esta isla por ejemplo va a ser isla pantano montaña bosque y llanura o sea va a ser todas por lo tanto esta es una carta que yo creo para barajas que llevan más de dos colores es muy buena y luego la otra carta que llevamos en el coste 3 es 4 copias de euro pues igual más rampeo más robar cartas ganar vidas no una carta increíblemente buena luego en el coste 4 llevamos por un lado dos copias de la tormenta remova el masivo ya que va a hacer 4 puntos de daño a cada criatura y planeswalker habrá ocasiones en las que habrá bichos que tendrán una resistencia superior a 4 pero bueno es el remova el masivo el mejor al menos yo creo al que teníamos acceso con los colores que llevamos y bueno seguramente en algún momento lo vamos a utilizar y nos va a venir bien y luego por otro lado la canción de la creación que ya hemos explicado y que bueno ahora veremos si podemos poner en funcionamiento y veremos también si realmente es buena o no si merece la pena ya que bueno es una carta totalmente nueva no que lleva tres días así que bueno y nada luego una copia de filoascua bueno como he comentado una incorporación mía personal dos gigantes tallos de habichuelas pues bueno esto va a ser un monstruo encima en este mazo con todas las tierras que vamos a tener y ya por último una copia también de ultimatum de génesis que a ver si tenemos suerte y podemos jugar ya que me apetece jugar esta carta ya que es nueva tengo ganas de probarla y creo que puede ser muy buena y en un mazo como este en el que vamos a tener tanto maná va a ser factible jugarla este conjuro nos va a permitir mirar las cinco primeras cartas de nuestra biblioteca y poner en la mesa todos los permanentes que haya entre ellas o sea si hay cinco permanentes cinco permanentes que van a ir directamente a la mesa pero bueno si son tres permanentes y luego hago un instantáneo y un conjuro tampoco pasa nada porque los tres permanentes van a ir a la mesa pero el instantáneo y el conjuro van a ir a tu mano por tanto vas a aprovechar todo lo que es como robar cinco cartas pero que si encima son permanentes pueden ir directamente a la mesa sin pagar su coste de maná ni nada o sea a mí me parece buenísima pero bueno vamos a probarla que muchas veces las cartas hasta que no las pruebas nos ves realmente si son tan buenas o no y luego nada llevamos 26 tierras y bueno un poco de todo como veis pero si destaco ya que son nuevas los triomas de ketria tierras triples por llamarlo de alguna manera no es del todo correcto eso de que sean triples pero bueno nos van a dar montaña isla o bosque y eso es en ciclo es decir si tú tienes ya por ejemplo muchas tierras si no te interesa puedes pagarlo los tres descartar de esta tierra y robar otra carta y nada vamos a echarle un vistazo rápido también al banquillo ya que llevamos el ala de los deseos vamos a ver qué hemos metido bueno pues hemos metido otra lanza sombría porque pues bueno a lo mejor tenemos ya el gigante en la mesa y todavía y la partida no está todavía muy avanzada y en vez de esperar a llegar a encontrar este filo ascoa o esta lanza sombría pues preferimos ir directamente al banquillo a buscarla y probablemente os estáis preguntando vale pues para eso por un filo ascoa no si efectivamente lo opuesto también pero bueno el poner la lanza sombría así un poco por lo que os he comentado antes no imaginad que estamos contra una baraja agresiva estamos ya bastante escasos de vidas pues bueno esta es una forma buena que vamos a tener de poner ganar vida yo creo luego nada un golpe al tanero o una copia de negar un freír bueno este va a ser para mazos que sean blancos o azules o sea va a ser para mazos contra mazos muy muy concretos pero bueno puede llegar a ser útil fuego del inframundo para mazos que jueguen bichos pequeñitos regreso a la naturaleza emboscada de domri una copia de sabotaje siniestro una copia de brecha en la barrera esta carta nueva también de icoria nos va a permitir exiliar hasta tres encantamientos objetivos yo creo que esa carta está muy bien sobre todo desde que salió teros ya que hay muchas cartas que son criatura encantamiento entonces de hecho hay mazos específicamente de encantamientos no como las es la línea de auras entonces esta brecha la barrera te va a exiliar tres encantamientos pues eso con una sola carta por lo tanto yo creo que contra mazos específicos puede llegar a ser muy buena luego un pulso de murasa de un instantáneo que nos va a permitir regresar la criatura o tierra de nuestro cementerio y ponerla en la mano de su propietario y además vamos a ganar seis vidas sobre todo las seis vidas luego una amnesia de asio luego el jace que esta es la carta con la que yo comentaba que nos podía dar la partida si llegamos a autodequearnos ya que su habilidad estática dice si fueras a robar una carta mientras tu biblioteca no tiene cartas en vez de eso ganas el juego y luego también el menos 8 que si te quedan pocas cartas pues bueno lo puedes lo puedes provocar tú mismo pero simplemente ya con la habilidad de estática y estando el jace en la mesa si te autodequeas pues has ganado la partida luego otro filo ascoa pues por la misma razón que la lanza sombría si estamos tardando en encontrarlo y tenemos ya el gigante en la mesa pues que lo podamos jugar una intervención de purforos y una manipulación masiva así que bueno esto es lo que lo que llevamos y nada vamos a probar a ver qué tal se nos da y en el vídeo de hoy yo creo que podremos jugar dos rafagas de éter si supiésemos a que nos enfrentamos se habría si quedármelas o no que hacemos ostras si es que no podemos ni jugarla no tenemos azul lo podemos buscar luego con el gigante no pero para jugar venga como no nos estamos enfrentando a nada ni rojo ni verde y encima no tengo ni mana azul vale bueno por lo menos ya ha bajado hay un mana rojo vale va a ser una mono red tiene pinta no a la ahora lo que necesitamos es robar esto robar alguna isla no lo bueno está rafagas de éter siendo una mono red por lo menos nos van a dar un poquito de tiempo y luego podemos bajar esta adriada que como he comentado antes pues bueno para mazos así agresivos nos va a venir bien para ir parando algún golpe está yendo un poco lento esto no voy a saludar al oponente a ver si es que se ha quedado dormido no es una rach 2 y pensaba yo que hace una mono red una react 2 con escupebrasas bueno a ver aquí podríamos pagar las dos vidas pero tampoco tenemos esa prisa ahora mismo yo creo no a ver lo que sí que voy a hacer es bajar obviamente esto vale a ver aquí nos vendría bien una ira de la tormenta desde luego porque al final esta rafagar de éter uff madre mía ese dinosaurio eso es un problemón es un problemón bueno nada esta partida no vamos a tener tiempo de reaccionar no vamos a tener tiempo de reaccionar y poco bueno voy a dejar la adriada pero vamos pinta mal esta partida ante esta salida este mazo como os he comentado es un poco lento ante esta salida poco podemos hacer la verdad y si tiene el filo asco allá pues imaginaros vale pues bueno por lo menos hemos visto bueno por cierto voy a aprovechar aprovechando que está aquí la adriada para a ver ves este bosque por ejemplo agrega un maná de cualquier color este agrega también un maná de cualquier color o sea todos los bosques agregan maná de cualquier color y nada vamos a morir aquí tristemente y ya está tampoco hay mucho más que hacer por lo menos hemos visto pues eso que es un mazo lento que contra barajas agro que encima tengan una salida tan bruta como esta que ha tenido el oponente porque es una salida muy muy bruta pues es que no hay nada que hacer pero bueno a ver no hay nada que hacer a lo mejor contra otro mazo agro sí pero es que bueno esta salida ha sido imparable no pero bueno venga vamos a ver si tenemos suerte y nos sale un mazo que no sea tan tan rápido o tan agresivo porque contra mazos agro al ser una baraja un poco lenta está visto que no se defiende del todo bien yo creo esta mano no nos la vamos a quedar esta si que no y esta pues tampoco es para tirar cohetes pero bueno nos vamos a quitar esto que es el coste más alto tenemos aquí el encantamiento que queremos jugar algo de defensa por si se pone la cosa fea y vale pues venga vamos a ver un euro vale bien esto ya me va gustando más vale vamos a bajar este lleva un compañero lleva a lutri lutri busca hechizos yo tengo ganas de jugar a kajira es el que más me apetece jugar así el primero a lo mejor hacemos algún mazo de estos de estos divertidos con gatos y con kajira o alguna cosa de estas bueno vamos a ver que robamos vale vale pues nada vamos a bajar esta mismamente bueno vamos a hacer de momento esto luego vamos a hacer canción de la creación vale tenemos ya aquí el filoascua lo parece que este filoascua va a ir al cementerio como juguemos como juguemos la canción de la creación el filoascua va a ir al cementerio pero bueno habría que intentar vale habría que intentar robar otra brecha al inframundo para rescatar luego ese filoascua y el gigante seguramente con todas las cartas que vamos a robar lo vamos a encontrar yo creo vale pues 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 a ver vamos a ver a ver bajar ahora mismo la canción de la creación sería absurdo porque no podríamos jugar nada más y encima nos descartaríamos la mano lo cual no tendría mucho sentido así que vamos a esperar un poquito vamos a ver que robamos otra tierra vale y a ver que viene a continuación otra tierra pues hombre otra tierra ya no sé yo 3 y 3 6 y una 7 bueno a ver si en realidad nos hace falta necesitamos tener bastante o sea necesitamos ir robando tierras para ir podiendo hacer dobles hechizos también un poco así que bueno vamos a dejar esa tierra ahí tampoco está haciendo bueno supongo que ahora lanzará algún hechizo y ya con esto nos va a ir pegando vale ahora este draco ahora ya jugar esta ira de la tormenta ya ya me va a parecer mejor y ojo a ver a no 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 son 2 3 4 5 6 no son 7 que rabia son 7 a ver vale nada estaba aquí haciendo unos cálculos nada vamos a salir con tierra girada una ira de la tormenta y podríamos jugar ahora brecha del inframundo ya tenemos 3 pero claro no tenemos nada que nos interese de momento aparte de que no tendríamos mana suficiente para para jugarlo vale venga vamos a ver lo que pasa es que aquí mucho cuidado con lo que exiliamos que también queremos jugar a uro lo que pasa es que ahora ahora en cuanto juguemos canción de la creación nos vamos a descartar tantas cartas que vamos a jugar a uro muy rápidamente bueno vamos a ver tenemos 7 tierras vale este filo ascoa lo vamos a perder pero bueno tenemos ya aquí al gigante lo bueno de que el gigante tenga aventura es que si utilizamos su parte de conjuro el gigante no va a ir al cementerio entonces vamos a ir bajando nuestra canción de la creación y a partir de aquí ya yo creo que vamos a poder empezar a hacer cosas veis aquí ya robamos dos cartas podemos jugar una tierra adicional aquí ya nos vamos a empezar a rampear vamos a coger una pues no sé una isla por ejemplo venga y a ver un momento vale no no estaba pensando a ver si con brecha el inframundo pero no obviamente no nos vamos a exiliar los uros y tampoco hay nada que podamos jugar así que nada vamos a bajar esta tierra girada y ahora nos vamos a descartar la mano como veis pero bueno tenemos aquí los tres uros y sobre todo el gigante el gigante lo vamos a poder jugar ya en el siguiente turno uy este teferi este teferi no es nada bueno pero bueno a ver tenemos tres y dos cinco seis siete ocho y nueve tenemos nueve tierras nos ha devuelto la canción de la creación a la mano lo cual es una lástima vale que viene otro otro gigante no pero bueno podemos ya hacer uro a ver cuánto mana tenemos uno dos tres cuatro cinco a ver tres y dos cinco siete ocho y nueve o sea podríamos hacer uro más canción de la creación bueno pues venga ahí va uro a ver que vamos a exiliar esto 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 vale los uros nos dan un poco igual yo creo y vamos a dejar el filo pascua por si con otra brecha al inframundo pudiésemos ir a por él y vale ahora ya no a no ser que roban ah mira no pero no tenemos maná me cago en lo dice vale vale pues están ahí para el cementerio vale hemos perdido la otra brecha al inframundo que era que era la única manera que teníamos de volver al cementerio pero bueno tenemos ya aquí a uro en la mesa y luego tenemos también al gigante así que ahora en cuanto robemos una lanza sombría o un filo ascua no el filo ascua no pero o una de los deseos mejor dicho a ver que nos está jugando aquí que no me esté enterando vale o sea se ha encargado a uro esta carta es nueva también profecía del fuego bueno pues nada vamos a bajar al gigante a ver si con el gigante puede a ver tenemos 3, 4, 5 a ver tenemos 10 de maná vale nos tenemos que deshacer de ese teferi como sea que lástima si los hubiese pagado las dos vidas que lástima que entre girada porque no vale lo que vamos a hacer es jugarla como criatura para luego devolvernosla a nuestra mano y poder jugarla o sea poder jugar la parte de aventura me refiero o sea pagamos dos nos la devolvemos a la mano y ya pagamos los cuatro de la aventura para buscar el filoascua además vamos a ir a por el filoascua directamente el problema es que teferi ya tiene tres pero bueno a ver 1, 2, 3, 4 5 y 6 vale si nos da el maná a ver vale no tenemos dos cartas para descartar para descartar joder que mal que rabia vale no pasa nada venga vamos a ver hay que descartarse dos cartas no había caído en eso venga vamos a descartar esta 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 y la otra precha al inframundo y ahí vuelve uro tenemos 3, 4, 5, 6, 7 tenemos 7 de maná vale vale que vamos a hacer a continuación vamos a jugar una ira de la tormenta nos vamos a cargar a teferi al utri y al campo electroestático yo creo que con esto ya a ver obviamente queda todavía partida vale vale pues hemos limpiado bastante la mesa podemos jugar aquí otra tierra y a ver que más podemos hacer bueno vamos a ir atacando a ver no espera cuánto nos es que nos quedan 4 no quería jugarlo ahora digo a ver si por un casual robásemos ya el filoasco ah no si el filoasco está en el cementerio la lanza sombría por ejemplo no oh no dos a dar de los deseos no bueno lo vamos a jugar como criatura y fijaos que nos quedan ya 22 cartas en bueno este gigante no para de crecer va a pegar de 15 ya y esta es un poco la razón por la que he querido incluir al gigante porque si veo que puede ser una win condition y ahora si no tiene nada para quitarse esto pues ya obviamente ha perdido uh ah pero el gigante el gigante el gigante ah y el uro también el uro no sabía que el uro era gigante no me había fijado ostras que mala suerte que tenga ese removal y justo llegamos dos dos gigantes no pero bueno nada ya aquí hemos ganado y bueno pues nada hemos visto como funciona la canción de la creación y como el haber incluido el gigante yo creo que ha sido buena idea la verdad el tener una win condition así un poco más potente bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy yo creo que el resumen que podríamos hacer es que es una baraja que no está mal pero bueno que tampoco es súper buena y que sobre todo contra barajas agresivas contra barajas rápidas va a sufrir porque es una baraja que requiere de tiempo para empezar a hacer cosas pero bueno ha estado interesante porque hemos visto la canción de la creación hemos visto también bueno no la hemos llegado a jugar pero bueno hemos visto la brecha al inframundo que es una carta que no se utiliza muy habitualmente y luego al final la incorporación que decidí hacer yo de meter al gigante yo creo que puede ser una buena idea a ver esto al final como siempre al gusto de cada uno pero bueno yo por lo menos me he encontrado más cómodo teniendo al gigante que antes de tenerlo así que nada espero como siempre que os haya gustado el vídeo os dejo el listado del mazo en la descripción del vídeo y nada muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video